¿Qué esperas? Volví a sentirte, te sentí triste igual que yo lo estoy, todo por ser como sos, todo por ser como soy. ¿Qué esperas? ¿No anhelas el regreso a tu nido? ¿Al nido que te he construido en este mi corazón adormecido? ¿Qué esperas? ¿No anhelas el regreso a tu nido? ¿Al nido que te he construido en este mi corazón adormecido? ¿Qué palpita aterido por tu imperdonable olvido? Junio 1 de 1983, Bogotá.